Se realizará el 28 de abril la vigésima primera carrera atlética y recreativa Fenalco Río Tuluá. Los organizadores dieron una rueda de prensa al respecto. La carrera de este año 2019 será distinta a la de años anteriores con algunas novedades. Una de ellas es que el 5% de la inscripción de cada persona representará una ayuda a los deportistas paralímpicos. Este año cambia un poquito la ruta de la carrera atlética porque vamos a tener frente a lo que se está realizando la gobernación en Aguinas Tuluá que abrió la calle para organizar esa parte de allí vamos a tener un cambio dentro de la ruta. Entonces esa es la novedad frente a también la parte social que vamos a tener este año que el 5% de la inscripción de cada corredor va a estar representado en implementos deportivos para todos los atletas paralímpicos de la Fundación Sin Límites de la ciudad de Tuluá. Las personas que están interesadas en participar en la carrera pueden adelantar su proceso de inscripción. Los corredores estarán invitados a una noche de pastas el día anterior de la carrera. En esos momentos estamos en proceso de inscripción. Pueden entrar a www.fenalcotuluá.com Allí en ese momentico la inscripción la tenemos en 60 mil pesos y tiene todo el kit. El kit que es el número, la carrera, el chip. Vamos a tener también lo que es la medalla de participación. Además que tenemos la noche de pastas. Yo creo que Tuluá, frente a la carrera atlética de Tuluá, es una de las únicas carreras que tiene la noche de pastas. Entonces vamos a comer pastas un día antes, que es el 27 de abril, a las 7 de la noche, todos los que están inscritos a la carrera. Aparte de todo, también tenemos lo que es conferencias y tenemos también todo lo que es entrega de kits en el Coliseo Benicio Echeverry. La carrera tendrá la misma distancia de siempre. En el evento habrán invitados especiales a atletas paralímpicos para la inspiración de otros. Bueno, vamos a tener en esos momentos, tenemos un atleta que es discapacitado en silla de rueda convencional. Vamos a tener que es de Bogotá, que es Cristian, que él hace dos años ganó. Él no tiene como esas partes de los piecitos ni manitos, entonces es algo muy especial ver este tipo de discapacidad frente a lo que tenemos. También tenemos a Germán, que es un triatleta internacional y nacional también porque es nuestro. Y vamos a tener otros invitados especiales que los vamos a ir diciendo a medida que nos vayan confirmando. Hasta el momento se han registrado 250 personas inscritas para la competencia. Para los jóvenes de 10 a 17 años de edad, será gratuita la entrada y en el momento van 800 participantes de esa categoría. ¡Gracias! ¡Gracias!